Pesadísimo lo de Daniel Gals Se puso a hablar el tipo de lo que fue a cubrir con respecto a esta cuestión de empresario Porque él va a toda la cena Era en realidad a morfar Ayer me dejó colgado Me dejó colgado en el cine Que pasaron los cortos, viste De todo lo que tiene que ver Que fue haciendo el Consejo de la Mujer por la Igualdad Y la Equidad Las películas Se entregaron los premios, todo Bueno, él me dejó colgado ¿Sabes dónde estuvo? Mira, enfoca, enfoca, enfoca No le interesó nada al tipo Fue a comer, porque lo invitaron Viste, él va a comer Me hace acordar al otro No quiero hablar mucho más Pero bueno, estábamos ahí en Zoo Café Y de golpe aparece Miguel Cayahuanc Que es de la colectividad boliviana Acá en Ituzaingó Y que ustedes saben que este fin de semana Específicamente mañana Se celebra la festividad de la Virgen de Copacabana Muy importante Copacabana, la Virgen Ahí en Bolivia Porque tiene que ver entre un híbrido, ¿no? La Iglesia Católica por un lado Y la tradición quechua y mayra por el otro Que es algo importante como para ver Y nos va comentando un poquito Miguel acerca de este proceso Y de paso habíamos recordado Con el amigo Daniel Gals De que las charlas de café comenzaron Hace tres años, más o menos Precisamente por esta fiesta Donde iniciamos el ciclo de las charlas Bueno, vamos con Miguel Cayahuanca Una charla interesante ahí en Zoo Café Cuando estaba el tiempo como diciendo Era el día de calor ahora que me acuerdo Sí, era el día de calor En invierno La misma temperatura que en España Fuera porque estaba con Daniel Gals Da, miremos Usted está sentado ahí Como de costumbre, sin trabajar Hay un tipo que se sentó en la mesa ¿Qué hacemos? Usted es público esto Esto, acá hay cinta cualquiera Le aclaro Sí, me imagino que la gente de Zoo paga No pagan un corno Tenemos que pagar nosotros La verdad Después de lo que me enteré el otro día Cuando yo no sé ¿Por qué saca la vuelta? Y la verdad Si se lo digo Bueno, a lo mejor a usted le importa un pito Este Acá está el edificio que era de tel No hable bajito Todo el mundo lo veo Es una antena, mire Una antena impresionante Que contamina el ambiente Y todo lo demás Y usted habla bajito ¿Para qué? Cuando era de entel Era del Estado Sí Y digo, a partir de la privatización ¿No había que cobrarle impuestos y eso? Bien Listo Déjalo hablar ahí nomás Tu nombre, por favor Hola, qué tal Miguel Callahuanca Soy yo Con apellido Bien originario Exactamente El ordinario neto Integral Bien ¿De dónde? Bueno Yo soy hijo de boliviano ¿No? De Alfredo Callahuanca y Petrona Nací acá en Argentina En Salta, Güemes Mis padres son de Potosí, Boliviano Potosí Pero del barrio No, no Del pueblo de Echaquí Dentro de Potosí Ajá Ahí está Que hay una O hay un corazón distinto Exactamente Hay un corazón distinto No sé si conozco bien Pero el viaje a la hermana República Boliviana Me dio muchas naciones Las naciones de Quechua por un lado Pílaga por otro Aymara Y fuimos conociendo esas cuestiones Que no salen en los libros, lamentablemente Pero que tienen unas cuestiones impresionantes Como para conocer mejor Por la región donde uno vive Y estamos en Ituzaingó Hablando con un descendiente de bolivianos Con un descendiente de cultura originaria ¿Por qué estaremos hablando en Ituzaingó de esto? ¿Qué se viene que tenga relación con lo que vos sos? Y desde hace 32 años aproximadamente Se realiza el evento de la fiesta de Copacabana Ajá En Ituzaingó, barrio San Alberto Iniciado con unas solemnidades Bastante amplias y denunciosas Que puedo comentar Y que va a ser este domingo 26 de agosto A partir de las 11 de la mañana En la iglesia de San José La parroquia de San José Del barrio Filtemar, San Alberto En la calle Santa Cruz Y va a empezar La misa a las 11 Una vez culminada la misa Solemne Con la víctima de Copacabana Los pasantes Organizadores Colaboradores Ex pasantes De los 30 años anteriores ¿No? De los 32 Más los padrinos Y todos los que estén Ahí dentro de la organización De la festividad Religiosa Cultural Étnica Va a continuar Con una procesión A las 12 Empieza la procesión Y a restar de la iglesia Terminada la misa Por Bagnat Laureles También conocido Cerrito Almagro Patagonia Y nuevamente Retardamos a la iglesia Presentada por Encabezada por Los pasantes Y la Y el padre Sacerdote Y los pasantes Y los que están ahí Continúan los Los cargamentos Que los cargamentos son Los vehículos Camionetas Coches Vestidos Exacto Y en los colores Autóctonos Entre ellos Los danzarines Los grupos folclóricos Autóctonos Que son Caporales Morenada Tinkus Cauxai Y algunos otros Que se integrarán Seguimos Porque siempre Que caen de sorpresa Fenomenal Sí Para Nosotros Es algo especial Porque Gracias A la cobertura Que vos hiciste De esta Celebración Comenzaron Estas charlas De café Sí Hace varios años Ya Sí La pucha ¿Cómo pasa? Y a raíz de Sí No lo tenía Memorizado Eso Yo quiero agregar Una cosa A mí siempre Me llamó la atención Que la iglesia Católica San Alberto De San José Obrero Este día En particular Cambian Casi todos Los símbolos O sea O los símbolos Que están Son Adornados De una manera En que no lo están En ningún otro día Del año Lo que más llama la atención Quizás es el colorido Sí A mí Sí El colorido Siempre me llamó la atención Sobre todo Que soy de Antónico Es un colorido Muy Vivido Pero ¿Qué le pasó a la iglesia De la colonización? ¿Se repitió? Yo hace treinta y pico de años Acepta Tengo que adelantar En ningún momento Vi ninguna presión De ningún tipo Es más Aparte Me resulta muy cálido Y muy caro A mi Sentimiento Está el diácono Pianzino Que es un hombre Muy católico Que no tiene nada De boliviano Ni de País Ni culturas originarias Jamás hubo ninguna presión ¿Esto se dio espontáneamente? ¿Se acordaron? ¿Cómo fue? En Más o menos La cantidad de años Que Que anuncié Tres y pico Fue espontáneo Una familia Que trajo De Bolivia Una imagen La Virgen de Copacabana La presentó En la iglesia de San José Y a partir de ahí Se empezó a hacer Más que todo Por inercia Una pequeña festividad Como Como Imitando Y queriendo hacer Una realidad Del propio Ituzango Algo que ya se hacía En otros distritos Como Por ejemplo En Charruba ¿No? En Celina Morón Cuatro historias de estos Morón Y Así espontáneamente Fue lo que se realizó Profundamente A lo que Me aporta Nuestro amigo Gals ¿No? Sí, es verdad Es una buena pregunta ¿No? Pero A responder eso No se Profundizó Eso Solamente Fue espontáneo Se realizó así Y así se emprendió Y eso es lo que se hace Hay cosas que son muy locas Cuando uno está en La Paz Por ejemplo Sí Se encuentra con La Catedral de San Francisco En plena Ciudad de La Paz Y justamente Detrás de ella Comienza La Calle de las Brujas Que es donde está Todo lo que ancestralmente Las comunidades Tanto Aymara Como Quechua Se tienen Como ritual Y toda la historia Conviviendo Conviviendo Prácticamente Sobre los paredones De una iglesia Netamente Católica Y me parece Como que En lo que ha sido Para mí Más que La conquista La invasión Que hubo tanto dolor Que hubo tanta muerte De alguna forma También quedó sellada Una historia en común Sí Quedó sellada Una historia en común Es verdad La historia en común En parámetros Digamos Amplios No tan profundos No tan minuciosos La propia convivencia De esa colonización La propia convivencia Y tal vez El de Transmitir La nueva Cultura religiosa Para ser de alguna forma Fue a que Dentro de esa convivencia Vean como norma Algo que No conocían en el momento Pero No vieron llegar Convengamos de que En ese momento Los grupos originarios O los pueblos originarios Tenemos una Una como visión Diferente Una vida diferente Y la vida De ver la vida Diferente Es decir Capaz El nivel Cultural Y también Me atrevo a decir Intelectual Era diferente Entonces como que Una cosa Puedo haber sido Introducida También Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Puedo haber sido Introducida Y capaz Y capaz como Ya en ciertos momentos No había Roces O cosas O perezas Fue tomado Como parte de la vida Del mismo pueblo Muy bien Un poco Yo lo Lo vivencio En la invasión galesa Por ejemplo En Puerto Madryn En toda la zona En toda esa parte De la Patagonia Que hasta hay Un festejo en común Que es La fiesta de los barriles Que no No sé Exactamente Nunca estuve Pero como tengo Familiares He escuchado Todos los años Que se da No uno sometiendo A otro Sino los galeses Y los pehuelches En comunidad Que es Así como uno Lo vivencia también Cuando va Nadie es discriminado Ni por una Ni por otra parte Hasta tal punto Que la primer Galeza Nacida en la Patagonia Fue bautizada María Y ni bien nació La entregaron Hay daguerrotipos De aquella época La entregaron Para que la tuviera En brazos Este Una Nativa de acá Y descendiente De uno de los Caciques Este huelche Cuando los televidentes Estén Viendo esta nota Seguramente Nosotros dos Vamos a estar con vos En tu casa Gracias a tu Invitación Que es muy Es muy generosa Porque no Cualquiera puede Meterse en esta parte Que La pasaremos A lo mejor En algún fragmento En el Lo vamos a pasar Junto Con lo que es La fiesta Fantástico Hacemos una previa Que es la última La última de las novenas Este El último día El último día De las novenas El día sábado 25 de agosto Yo La verdad que no me puedo despegar Cada vez que veo Estrito en algún lado El nombre de Copacabana No me puedo despegar De lo que siento Cada vez que voy allá Y esto de ver A tantos gringos Porque hay muchos chicos Que tocan instrumentos de viento Durante la celebración Que la verdad que no tienen nada De bolivianos ¿No? Si no Al contrario Holandeses Vienen de De familias de Europa Y Es fenomenal Bueno Abierto Entonces nosotros Vamos a estar cubriendo El último día de la novena Que tiene que ver Con la parte Más interna Si Totalmente interna Seguro Muy interna Y Nadie Ha asistido Que no sea De la efectividad Así que muchísimas gracias Por eso Y luego El colega Daniel Gals Haciendo toda la fiesta Procesión Etcétera Para Para poder compartirlo Al otro sábado Ha sido más que amable Muchísimas gracias Al contrario Gracias a ustedes Que me cuelguen De la puta orca Así que la comunidad Boliviana Los va a invitar A ustedes dos A la novena De la virgen De Copacabana Dios bendito Y purificado Tanto Daniel Gals Como Mario Abijón Son dos reverendos Chotacabras Impolutos Que joder Amén Amén Amén